por el equipo de los leones del escogido. Tiene parte de lo que se vive aquí en el Corral. Yo quiero con esa imagen saludar y felicitar a todo nuestro equipo de producción. ¿Y hasta dónde llegará él? Puede trepar. Nada es imposible. Todo es posible. Jorge Mateo, Angel Beltré y Wester Riva, los tres de los toros. En este cierre del sexto, vuelve la voz de Villahermosa. Mateo es el bateador de turno. Es duro como tu cerveza, presidente. La lucha es dura, es dura. El asunto está, ¿qué hará después si sigues subiendo? El bicheo para Mateo, faula hacia atrás. Para que los televidentes sepan, es la malla detrás del hum. Que él está tratando de subir al tope. Algo que se ve como complicado y difícil. Y cayó. Altísima la recta, 93. Ahí va. Este, Tyler, Tanner Byatt, pertenece a los Yankees. Do a doble.